Y cambiando de tema en riesgo, Claudia Ramírez comparte que tuvo que hacer una pausa en su carrera porque estuvo a punto de quedar chimuela. Ay, eso está raro, ¿no? Veamos a ver por qué. Claudia Ramírez aclaró el por qué ha estado alejada de la pantalla chica, pues todo se debió a un problema bucal. No, tenía un problema de los dientes desde muy chica, y entonces una cosa que se llama básicamente raíces enanas en mis dientes, y se empiezan a deteriorar, como a deshacer junto con el hueso, y me tuvieron que hacer un implante y un injerto. Y no es una lata, pero sí es como laborioso, es como de tres meses estar yendo todos los días, o sea, cada dos, ¿no? Dos días a la semana. Sí fue largo y dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, me tardé, me tardé, me tardé. La actriz decidió tener este conflicto, pues estuvo en riesgo de perder la dentadura. No, era más porque me dolía, me molestaba y me podía quedar chimuela en cualquier momento, y no queremos eso. Pero ahora soy biónica. Antes de retirarse, Claudia Ramírez contó que luego de arreglar sus dientes, espera el lanzamiento de su nueva película. Esperemos que se estrene a finales de año, y pues ojalá quede increíble, ¿no? Somos seis personajes protagónicos, y pues uno de ellos, pero no me acuerdo cómo se llama, soy un caso. En la cámara Marco Vinicio, sale el sol, Flayo Machuca. Pues ahí está, qué bueno que arregló sus dientecillos. Siempre son muy importantes, y hay que hacerlo a tiempo, porque si no ya cuando uno es más mayor, o más grande, bueno, es broma decir más mayor, ya sé que no se dice así, porque luego nos regañan con nuestras bromas. Pero qué bueno que ya le quedaron bien sus dientes. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.